Música 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 Si no quisiste, tengo que olvidarte ¡Ay, mi amor! Hoy en día me sigo al alma de su dolor ¡Eso es el coño que hablo con mi vida, es algo que me explico! ¡Eh! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Vamos! 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 Pero no te sigo pidiendo Que tengo de cara con tu miedo Pero no te sigo pidiendo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!